Y esta mañana interrumpieron el embarazo de la menor víctima de violación. La madre de la menor ahora pide ayuda económica. Ella se encuentra bien, está poniendo también de su parte. Yo como mamá la estoy apoyando y necesito también un favor, ¿no? Que me colaboren con las alimentaciones. Mi hija está al frente y ellos no tienen ni que alimentarse. Tengo todavía cuatro niños. Ahorita estoy con mi hija adentro, no me dejan pasar con mi bebé. Pero, ¿qué voy a hacer? Tengo que comprender. Como ella quería ser cantante de evangelismo, ella va a seguir con su carrera. Ella está de acuerdo, yo ya he hablado y ella está con la psicóloga ahorita. No era todavía su edad para que tenga ese niño, ¿no? Además es producto de una violación. La persona que abusó a mi hija es una persona mayor de 48 años. Así que yo no apoyo esa parte. Yo deseo que mi hija esté libre, tranquila, porque ella era una niña adolescente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!